Estos recargos están dados según las zonas de la ciudad. La ciudad está toda dividida sobre zonas según los servicios que se presten. Y conforme a ello, se realizan recargos que van del 100% al 600% de la tasa municipal, depende de la zona. ¿Por ser baldío? Por ser baldío, exactamente. Baldío o puede estar edificado, pero sin obtener el final de obra correspondiente.